El lugar de Toxicrow debió estar Meli-Mel. La ausencia de Meli-Mel se siente definitivamente es el símbolo femenino del rap. ¡Campéa el Doe Féminas! ¿Qué opinas tú? 809-566-1045 Ahí está esta versión especial que ha producido Toxicrow. Está disponible en el canal de YouTube del artista donde ahí presenta a una serie de exponentes como obviamente La Insuperable. Ahí está Slowly Smart. Está El Materialista. Hay una rapera española también. No recuerdo su nombre, pero sí está ahí. También está Gailen Lamoyera. Hay muchas exponentes, son muchas. Está también La Perversa, La Rose. Bueno, muchas, muchas ahí. Yo quiero que tú me digas para ti quién lo hizo mejor. ¡Hello, buenas! Adelante, ¿quién es? Tú sabes que dejan la patriarca del Capéa del Doe. ¿Cuál es la patriarca? Meli-Mel. ¿Tú sabes? Exactamente. Yo te iba a hablar de eso. ¿Qué pasó? Que en un Capéa del Doe Féminas no está la mamá del rap. Un símbolo del rap dominicano que, bueno, que tiene su mérito, tiene su número, tiene su respeto ahí que nadie se lo puede quitar. ¿Qué pasó? No sabemos, no se ha dado, el productor, que es Toxic Crow, no ha dado ninguna declaración al respecto de qué pasó, de que por qué no estuvo invitada o si fue invitada y no aceptó, no sé, Meli-Mel en este Capéa del Doe. Yo te voy a decir algo. En el video sale Toxic Crow, ¿no? presentando a cada una de las exponentes, bueno, presentando el tema, el proyecto, pero está muy bien. Pero yo hubiese preferido, es Toxic, con todo respeto, Toxic, es una idea que no sé si pasó por tu mente y la tenías así y luego tuviste que hacerlo tú, no sé. Pero ese rol que ocupó Toxic Crow en la canción, en el proyecto, debió ocuparlo Meli-Mel, que es la mamá del rap. Ella presentando el tema, la versión de Capéa del Doe y también pues diciendo todo lo que dijo Toxic Crow, debió participar ahí en ese, en esa parte, debió ser Meli-Mel en vez de Toxic Crow para que sea aún más especial de lo que es este tema, Capéa del Doe Féminas, que quedó muy bien logrado. Me parece que, bueno, el beat es de Triga, ¿no? Todo el mundo lo sabe, pero ahí en la producción participó OJS, que es el productor de cabecera de Toxic Crow. ¿Qué pasó con Meli-Mel? Eso yo no lo sé. Eso yo no lo sé. Yo quiero que tú me digas, Almore, ¿qué te imaginas tú? Que me llames, me mandes tu nota de voz y me digas, ¿qué tú crees que pasó? ¿Que por qué no estuvo Meli-Mel? ¿Sientes tú que faltó Meli-Mel o simplemente no hizo falta? Yo opino que sí, que debió estar Meli-Mel ahí. Y repito, en lugar de Toxic Crow debió estar Meli-Mel. Claro que sí. Aunque Meli-Mel ha estado un poco inactiva a nivel de la tarima, ¿no? Esa es la verdad. Meli-Mel es una artista que, bueno, ella, no sé, a lo mejor está escuchando, le manden este audio, este video, quizá no le guste. Hay algunos artistas que no le gusten, como que opinen mucho de sus cosas. Pero yo pienso que Meli-Mel se ha perdido parte del pastel de lo que está pasando en este género, aparte de que yo sé que ella está trabajando como songwriter de muchas de las canciones de Dembow y de artistas internacionales también. Meli-Mel, tú la puedes ver que no, o puedes sentir, mejor dicho, que no está muy activa en la escena musical, pero delante de la cámara. Pero detrás de la cámara, ella está trabajando muchísimo, ya sea como work for hire, pago inmediato, o con sus porcientos de las regalías de las canciones que ella escribe, las partes que ella escribe para muchos exponentes de la música urbana, no solamente de República Dominicana, sino a nivel global. Ella tiene un carácter especial que no se monta en todos lados. Aquí no sé qué pasó. Si Toxicrow hizo el acercamiento, para mí, para mí, que él hizo el acercamiento. Muchas veces Toxicrow ha expresado el respeto y se la ha dado siempre a Meli-Mel. No sé qué pasó. O sea, ¿qué pasó? ¿Tóxico la invitó? ¿Ella no aceptó? ¿O no la invitó? ¿O a lo mejor tienen otro proyecto? ¿O a lo mejor Meli-Mel participó en alguna de las lyrics aquí en este tema? Puede ser, ¿eh? Pero yo opino, repito una vez más, que la participación de Toxicrow debió ser ocupada por Meli-Mel, como esta reina, esta mamá del rap dominicano. A ver, ¿qué opinas tú? 809-566-1045. ¿Cómo estuvo el tema? ¿Faltó Meli-Mel o no faltó Meli-Mel? Cuéntame tú. Bueno, ya... Dime. Mira, el tema está durísimo. Me gustó como Chelsea le metió bien duro y la luminera, la morena. Ahora bien, Meli-Mel, no sé, Meli-Mel estaba en el otro caper, el Dow, y Milka también, y Milka es demasiado dura porque Milka se mete ahí, rompe Sebi también. Milka. Pero en verdad, la que más me gustó, la que más me gustó de todita fue Chelsea. Y no soy fanático de Chelsea, se la comió ahí. Ok, ok. Mira qué buen punto. Milka, Milka la más dura, que ha estado un poco fuera de los escenarios últimamente. No sé también si fue invitada, desconozco esta parte, pero vamos a ver qué dices tú. Adelante, cuéntame. Iván Honradio. Adelante. Bueno, Joel de los Ríos, Iván. Dígale, Joel. Mi opinión de ese caper, el Dow, Femina, para mí, hubo ausencia de dos que cabían en ese caper, el Dow. Debieron de meter a la original fémina del primer caper, el Dow, que es Milka la madura, y también a la Tukiti, que son dos féminas que debieron de estar ahí, aunque la Tukiti se cataloga como la fémina de los niños, pero cabía ahí. Cabía. El Dow, Femina. Cabía, claro que sí. 809-566-1045. ¿Qué te pareció el caper, el Dow Femina? Dímelo. Iván, ¿qué es lo que tú dices? Bueno, te puedo decir que ese tema está brutal. Sí. Me gustó la participación de las dos últimas, y la última, eso fue brutal. Ok. Brutal. Esa chamaquita le mete, le mete, le mete. Ok. De las participaciones que más me gustaron, en Slowly Smart, también materialista. Bueno, se ha hablado mucho en estos días de la parte de la parte de la perversa que le tira al Yala. A ver, dímelo. Claro que, malito mío, buena tarde. Adelante, cuente. En verdad, no podían dejarla afuera, Mel y Mel, porque estamos claros que Mel y Mel en el movimiento la aplica feo. Sí, claro. ¿Me entiendes? Claro. Y no pudieron dejarla afuera, a ella. Y también me encuentro que a la materialista tenían que meterla ahí, por obligación. Sí. Ella sí rompía duro ahí también la materialista. Ok. No sabemos si Mel y Mel realmente participó en el caperlo. Puede ser que haya participado escribiendo, porque ella se está dedicando a eso. Pero yo opino que la parte de Toxic Crow, la parte de él, debió ocuparla a ella. Esa era, eso iba a ser bien especial, que sea ocupada por ella, donde ella esté presentando el proyecto. Y, bueno, de paso, obviamente, tira algunas barras ahí. Hubiese sido interesante. ¿Qué opinas del Capel Doe Féminas? Una versión especial que nunca se había hecho completamente de mujeres. Este proyecto producido por Toxic Crow, me imagino que más adelante no sé si lo vaya a hacer Santiago Matías, no sé si lo vaya a hacer Toxic Crow también. El Capel Doe ya con diferentes exponentes, no solamente féminas, sino, bueno, diferentes exponentes. La ausencia de Mel y Mel se siente definitivamente es el símbolo femenino del rap en República Dominicana. Continuamos con más. Somos Mix 104.5. Mix 104.5.